hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este vídeo el día de hoy quiero hacer una comparación entre un dispositivo roko modelo 2018 y un dispositivo roko modelo 2016 el de la derecha es el roko premier plus es el modelo 2018 y el de la izquierda es un roko stream stick modelo 2016 para esta comparativa voy a hacer algunas pruebas como abrir canales voy a aprender y apagar los dispositivos para ver cuál enciende primero y pues para ver si realmente hay mucha diferencia de velocidad entre un modelo anterior y un modelo actual pues bien vamos a empezar algunas diferencias es que el modelo por ejemplo el más reciente tiene que en este caso la pantalla de la derecha la versión del software es más reciente es la versión 8.1.1 y el de la izquierda es la versión 8.1 así que pues no hay mucha diferencia y en software pero pues si puede afectar relativamente poco no los resultados así que vamos a empezar voy a desconectar ahorita los roko y los voy a volver a conectar para ver cuál enciende primero bien ahí ya empezaron como pueden notar prende ligeramente antes el modelo 2016 en este caso roko stream stick pero realmente es una diferencia muy pequeña algo que se me olvidó mencionar es que la resolución de las pantallas es la misma está en 1080 o full hd para que pues sea similar la diferencia también es la cuenta el de la derecha este es una cuenta de eeuu y este es una cuenta de méxico el de la izquierda vamos a empezar por ejemplo con youtube esta es la primera prueba para el roko el 2016 estoy utilizando la aplicación porque no tengo el control y pues para el modelo 2018 estoy utilizando el control original así que pues vamos a hacer la prueba 1 2 y 3 ahí está realmente no hay ninguna diferencia entre este entre los dos modelos realmente cargan prácticamente al mismo tiempo algo que eso sí no sé si es de la nueva versión por ejemplo aquí en youtube en el modelo 2018 me hace una carga ligera de de la programación me va mostrando los de los vídeos con casi como hacen por ejemplo en android o en aplicaciones de youtube que te hacen una una prueba o te van mostrando una vista previa del vídeo y en el modelo 2016 no ocurre eso que lo pueden notar vamos a abrir un vídeo y rápido está realmente no hay ningún no hay mucha diferencia o es mínima realmente entre los los equipos bien ahora vamos a abrir netflix ya está tardando un poco en el 2016 en el extremistick está vamos a abrir pues cualquier cuenta vamos a abrir esto 1,2 y 3 ahí está puede notar este carga más rápido las vistas previas del modelo 2018 vamos a ver aquí vamos a hacer la de otra otra vez y pues como pueden notar carga un poco más rápido la sobre todo las vistas previas en netflix en comparación el modelo 2018 en comparación del modelo 2016 ahora vamos a abrir esta es un poco más pesada es crunchyroll vamos a abrirlo 1,2 y 3 ahí está como pueden ver básicamente es si carga un poco más rápido el 2018 pero es muy muy mínimo la la diferencia vamos a abrir un capítulo así al azar a ver si no me censuran el video ahí va pues si es carga un poco más rápido el modelo 2018 también puede ser que por la aplicación me tarde un poco más en responder el el rojo pero pues si hay y si se siente algo un poco diferente vamos ahora con por ejemplo con plex vamos a abrir plex 1,2 y 3 no hay cargo el contenido vamos a elegir esto vamos a abrirla al mismo tiempo 1, 2 y 3 y pues pueden notar, sobre todo en el momento de la reproducción de videos si es un poco más rápido de las versiones más recientes o al menos en este caso que es el modelo 2018 esto yo supongo que es porque tiene más memoria en teoría trae más memoria RAM y pues nunca han especificado la memoria interna pero seguramente tiene más capacidad para almacenar información las versiones más recientes pues en conclusión si hay una diferencia en ambos dispositivos en el modelo 2018 respecto a un modelo 2016 pero no es tan grande, no es tan drástica sobre todo si lo ponemos a las mismas resoluciones nos conectamos a la misma red realmente no es muy muy grande así que pues yo les recomiendo que si aún les funciona su equipo todavía no hay necesidad realmente de cambiarlo no vale la pena lo que vamos a invertir por lo que vamos a recibir así que pues pueden conservar yo creo su dispositivo un tiempo más hasta que realmente venga algún cambio que sí haga mucha diferencia pues bien ya con esto concluyo los tres videos que quería hacer respecto al nuevo equipo en este caso que es el ROCO Premier ya de aquí en adelante volveré a compartir contenidos por ejemplo ya tengo por aquí este que es el canal de Web Video Caster todavía no sé exactamente cuáles son las ventajas de este respecto de la aplicación lo voy a estar probando para traérselos más adelante y hacerles por ahí algún videíto para que pues podamos disfrutarlo pues bien hasta aquí llega el video de hoy espero que les sea útil esta información que les haya gustado de mi parte es todo y nos vemos en la próxima